qué rollo amigos qué tal qué tan bonito día pues el día de hoy les voy a grabar un nuevo vídeo y pues este vídeo que van a empezar a ver el día de hoy lo que ya están viendo va a tratar de acá pues vamos a ir a cortar un poco y les voy a mostrar todo lo que se va a hacer el día de hoy pero ahorita vamos a bueno voy a quitar esta barra porque acá tengo esta navaja floja entonces lo voy a apretar y después ya me voy a cortar y pues ahorita que vamos a despegar la perrona en el otro así y con los despegar bueno pues ahorita vamos a componer esta cáscara vean cómo está de colgada también ahorita lo vamos a lo voy a brincar un eslabón para que ya esté parejo y como les digo ahorita vamos a quitar acá la barra para componer esta navaja y de paso le vamos a sacar filo y a lo mejor también cambio esta que está quebrada pero ahorita vamos a quitar todos los tornillos y ya les muestro que show y pues de que seguido lo desarmo ya ni me cuesta ahorita pues tengo que quitar cuatro tornillos que vienen siendo este este y los dos de acá abajo cuando estaba bien no estaba quebrado nomás aflojaba yo estos tornillos que están acá aflojaba yo y ya soltaba esta barra la de medio la de navajas entonces ya la empujaba yo ya salía para allá y esta la de la de picos esta tira nomás quitaba yo este tornillo y ya salía toda la barra para atrás no costaba tanto bueno ahorita tampoco nomás es cosa de aflojar todos los tornillos quitarlos para que si salga toda la pieza ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos bueno pues ahorita viene el productor el ingeniero en cámaras el especialista el que nos va a grabar dale mija y pues él va a ser el que va a grabar hoy graba graba así ya está grabando con más agua con tus dedos ya está grabando ya está grabando ya está grabando pues ahí así ya quedó sin tornillo y además ese lo vamos a chispar de ahí porque se apretó y pues ahorita como les digo ya ahorita toda la pieza esta la vamos a jalar hacia atrás más que ahorita yo le echo agua para que afloje y resbale bonito y ahí así ya sale toda la tira y pues acá le damos unos golpes despacio y ahí va resbalando parece que ya aflojó y pues ya acá nos metemos adentro y pues ahí así sale la barra y pues ya quedó pelón ya lo dejamos sin nada y como les digo esta cegadora ya se acabó porque vean todas estas piezas ya se acabaron ya ocupa que se cambien nuevas pero el detalle es que si se compran nuevas la barra también ya está ya acabada vean ya está acá quebrada más medio lo soldé y pues la barra también ya se acabó ya se acabó todo más que todavía las hemos quedado y todavía jala pero mientras diga chambiando la vamos a acabar bien bueno la barra no se ha quebrado la barra viene siendo esta pero ya está muy sencilla muy desgastada donde se quebró fue esta pieza que viene pegada en esta base de acá viene todo derecho que viene acá atornillada con la barra de abajo entonces para que quede bien ocupo pegarle acá abajo una soldera pero necesito despegarlo todo desde acá al fondo y pegarle la solera para que quede bien y ahí así ya de vuelta le damos vida a la cegadora pero pues a ver si no lo hago más adelante ya lo compongo para que ya no se ande quebrando ahorita ando trabajando bien nomás el detalle es que pues ahí se había quebrado pues acá la cuchilla también corta bien nomás acá esto estas piezas pues ya se acabaron y pues ahí para que vean que estas cegadoras si duran bueno yo pienso que también cualquier cegadora va a durar aunque se ande desarmando ahí va a andar jalando pero pues y dirán porque no la compongo puede ser muy peligroso pues acá no hay peligro porque acá lo que trabajan son las bandas si acá se llega a chispar o se llega a atorar lo primero que va a hacer pues va a romper las bandas o se va a patinar acá la polea con las bandas y pues no va a pasar nada nomás se va a parar acá va a parar acá de trabajar y pues nomás eso entonces ahorita vamos acá a quitar esta navaja y vamos a apretar la otra pues ahí les muestro también como le hago acá bueno pues acá vamos a hacer el cambio de la navaja y para hacer el cambio vean con este punzón marco el hoyo bueno donde voy a meter la broca para que no se juegue ya acá ya le metemos una broca una pequeña así de pequeña está porque se quebró no van a pensar que así lo van a meter así de pequeña y que tenga de grosor y pues más le damos encima los hoyos y después ya metemos una gruesa más que acá al lado los remaches ya están bien aflojos y y y y y y Y ya está. Y ahí así quedó. Vean. Vean, ahí así quedaron. Ya ahorita con el puntón. Yo uso este contrapeso, vean. Con este contrapeso quito los remaches porque acá tienen los hoyos. Entonces ahorita con el mismo puntón. Y ahí si van saliendo. Y ahí así sacamos las navajas. Entonces ya ahorita vamos a poner los remaches. Entonces ahorita vamos a cambiar los remaches que vienen siendo estos. Ya se meten y se hace el cambio de navaja o se aprieta lo que se vaya a hacer. Acá como esta navaja está floja pues lo vamos a apretar. Y como esta está quebrada pues esta la vamos a cambiar. Entonces ahorita vamos a apretar esta navaja. Bueno, pues vean. Acá ya metimos los remaches y ahora toca apachurrarlos. La vamos a dar acá con la maceta. La vamos a grabar. Vean. Ya acá le hacemos a ti. La vamos a grabar. Pues ahí así quedó, vean. Bien apachurrado. No le pongo remaches más grandes porque si le pongo los remaches más grandes queda el chipote. Entonces queda un chipote y a la hora que pasa acá corriendo pues empieza a desgastar estos remaches de abajo. Por eso es que son remaches pequeños y no son tan grandes porque estorbarían acá abajo a la hora de que a la hora de trabajar o a la hora de que la cuchilla corre acá. sobre estos remaches encima. Pues así que vamos a poner la otra navaja la la que vamos a cambiar acá y pues ya les muestro ahorita cuando estemos armando de nuevo. ¡Vamos! 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 y pues vean ahí así le vamos sacando filo para que a la hora de cortar pues corte bien no nomás vaya mascando la alfalfa y pues vaya haciendo un buen corte entonces ahorita lo voy a acabar de voy a acabar de sacar filo y pues ya les muestro cómo quedó vean pues ahí así quedó ya todas le sacamos filo luego se siente cuando ya tiene filo ya corta y pues vean ahí así de nuevo vuelven a cortar y pues antes que salgan con sus comentarios vean acá a la hora de que cambiamos acá los remaches pues le metí la broca y le decía que metieran bueno para el que no sabe que metiera una broca pequeña que viene siendo una broca de esta de no logra enfocar de un octavo pero yo lo estaba yo juguera con esta broca vean que se me quebró no logra enfocar vean está bien pequeñita pero porque se quebró entonces con esta les estaba ayudando a lo mejor ustedes entendieron así de pequeña pues después no van a poder hacer los hoyos así que ahorita lo vamos a armar de nuevo bueno pues acá ya lo vamos a armar y se me acercan a esta porque es la hora de hacer así si le pegan así no metan el dedo porque si no es capaz de lo mochar porque tiene fila entonces ahorita lo vamos a clavar ya les voy mostrando que he hecho me dio una limpiadita porque está como la mujer que está grabando bien se prender para lanzar el hidráulico lo vamos a clavar 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 Gracias. 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 Y pues guachen. Ahí así ya quedó. Y ahorita voy a brincar un eslabón porque está muy colgada la cegadora. y ya ahorita lo van a ver trabajar ahorita vamos a armar de nuevo ahí a meter los tornillos vamos a engrasar y pues ahí les muestro que show después vean otro detalle de estas cegadoras para toda aquella gente que tiene cegadoras de esta marca que ni yo sé qué marca es marca es pero vean cuando acá ya quiebra mucho tornillo es porque acá ya está desgastado como ésta ahí se puede ver ya está bien desgastado entonces yo que hago en estos casos pues meto una ronda está ronda no lo voy a meter acá lo meto bueno ahorita le voy a echar grasa para que se pegue y queda y pegada y de ahí pues ya ya meto el buje y ya meto y ahí queda dentro de la ronda y ya meto el tornillo ya lo meto y con en eso deja de quebrar los tornillos vean como ya está bien acabado y si meto el buje y sin que me tallo la ronda nada watching que es lo que pasa a la hora de apretar pues no aprieta bien queda abierto entonces el tornillo con mucha fuerza va moviendo acá pues se quiebra y pues va quebrando seguido entonces yo lo que hago meto la ronda y con eso queda watching así ya de quedó de nuevo ya lo engrasamos y pues ya no más vamos a apretar las cadenas acá también ya lo compuse ya lo alce y pues ahora sí la 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 barra ya no está colgada bien y pues ahorita les voy a mostrar cuando ya ande yo cortando al campo bueno pues acá va a ser donde hoy se va a cortar estos dos pedazos y después nos vamos a otro terreno ahorita vamos a bajar la barra acá vamos a bajar la barra acá vamos a empezar watching ahí si quedó de levantada la barra ya no va colgada como iba pues le vamos a bajar amigos vean acá como jala el tractor el clutch así está se mete la velocidad se mete la velocidad y ya camina entonces para hacer trabajar el la toma de fuerza se le suma hasta el fondo se le pasa en la palanca acá hay el perramo y ya empieza a trabajar vean si lo sacamos tantito ya trabaja entonces lo voy sacando y ya después ya empieza a caminar y ahí así jala este tractor bueno pues acá ya le vamos a dar parejito ahí desee de grabar por el árbol iba yo a pasar y ocupaba yo ir al 100 entonces ahora sí vamos a empezar a cortar bien pues ahí así ya se acabó ahora toca acá en este lado ahora toca acá en este lado pues ahí así queda amigos ya se acabó el corte allá abajo también y vean cómo está el tiempo por acá anda lloviendo iba yo a cortar más pero pero como está lloviendo o vaya a llover pues no quiero tumbar mucho se va a echar a perder entonces ahorita voy a ir a cortar otro lado y ya sería todo y pues ya ya andaba yo bien contenta de que íbamos a empezar a empacar mucho zacate pero pues empezó a llover ya se echó a perder todo ya ahorita ya no se puede empacar el zacate hasta que seque bien pues ahorita se puso todo corrioso ya ahorita y pues ahorita con estas lluvias uno ya no sabe ni qué hacer pero ahorita nosotros vamos a andar fumigando y cortando acá vacas para empacar de alfalva vean pues ahora acá me toca cortar esto lo vamos a cortar acá y ya se acabó el jale pues ahí así se acabó el jale